Hola amigos de youtube estamos aquí con nuestro nuevo vídeo de cómo dibujar con lápices de colores acuarelables donde les enseñaré todo el proceso paso a paso y si eres nuevo en el canal y no quieres perderte ningún nuevo vídeo te invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones estos son los materiales que vamos a utilizar vamos a usar una caja de colores acuarelables de Faber Caster de 12 unidades vamos a utilizar un pincel para acuarela de Faber Caster este pincel se recarga con agua y nos sirve para hacer líneas para degradar para lograr efectos diferentes técnicas goteo, lavado degradado, húmedo sobre húmedo para muchas técnicas de la acuarela vamos a utilizar un lápiz 4B de Faber Caster vamos a utilizar una goma maleable y un taja lápiz vamos a utilizar la ranura para no gastar tanto color vamos a utilizar este papel dures de 180 gramos bueno vamos a iniciar el dibujo vamos a hacer una pequeña rama por acá de un árbol vamos a irla dibujando con el lápiz 4B vamos a hacer aquí un pajarito y vamos a formarlo con dos óvalos de los dos óvalos vamos a sacar el dibujo vamos a empezar a ir formándolo vamos a hacer una línea guía para ubicar la dirección del pico y la inclinación y vamos a ir dibujando las zonas donde cambia el color y así vamos a ir formándolo paso a paso hasta tener nuestro dibujo listo para empezar a colorearlo ustedes pueden iniciar el boceto de dibujo con los mismos lápices acuarelables miran cual es el color que corresponde a la zona que van a trazar y utilizan ese color o pueden utilizar un color claro para hacer todo el boceto como por ejemplo un amarillo yo lo hice con el lápiz para que ustedes pudieran ver como iba dibujando el pájaro paso a paso pero ustedes pueden iniciar de una vez con los lápices acuarelables como ustedes quieran igual este boceto que hemos hecho con lápiz o que hagamos al final tenemos que desmarcarlo un poco tenemos que borrarlo un poco para aclararlo y que no nos queden esas marcas tan fuertes del lápiz ya que a la hora de cargar nuestro pincel con agua o utilizar el agua y el pincel el lápiz no se nos va a mezclar ni nada y nos va a generar una mancha ya que es grafito y no es acuarela si fuese un grafito acuarelable pues ahí si nos generaría efectos grises bueno una vez terminado nuestro boceto vamos a borrar vamos a borrarlo para aclarar un poco el lápiz y empezar a colorearlo vamos a iniciar con un color verde un verde claro vamos a hacer un fondo un poco claro que no tenga tanta saturación que no sea tan fuerte entonces vamos a ir rayando vamos a ir rellenando muy suave el papel suave para que no quede tan saturado a la hora de mojar y vamos a utilizar una toalla húmeda o una servilleta húmeda pero sería mejor una toalla húmeda las toallas de cocina no sirven para eso ya que no se desintegran a lo que se moja no se dañan y al humedecerla vamos a ir extendiendo en forma de círculos y así lograremos extender la acuarela y nos quedará a un tono muy claro vamos a ir aplicando otros colores y vamos a ir mezclando no tenemos que generar tanta presión a la mano tanto peso para que no nos quede un trazado tan fuerte y no nos quede tan saturado a menos de que lo que vayamos a hacer lo necesitemos muy fuerte con mucho color estos colores tienen mucho pigmento entonces no es necesario rayar tan duro también quiero contarles que hay otra forma de usar los colores que consiste en ir mojando la punta del color y ir aplicándola al papel que vendría siendo húmedo sobre seco en la técnica y aquí estaríamos haciendo húmedo sobre húmedo ya que pasamos por ahí primeramente los colores después agua y volvemos a pasar los colores vendría siendo más la técnica húmedo sobre húmedo existen diferentes técnicas de la acuarela con los colores es más como más fácil, más rápido pero con la acuarela de pasta, la acuarela de crema pues ya podemos aplicar distintas formas distintas técnicas de la acuarela se prestan más para conseguir diferentes efectos y si que hay bastantes podemos hacer efectos con la acuarela incluso con la sal así con los lápices sea de pronto más fácil y más manejable nosotros estamos cumpliendo en sí las técnicas de la acuarela es cuestión de aprendérselas y las vamos descifrando a medida que las vamos haciendo lo que más utilizamos en todo el proceso del dibujo sería seco sobre seco que consiste en ir dibujando y formando o creando esas capas con el lápiz que sería la acuarela seca y el papel seco y después pasamos el pincel húmedo para lograr diferentes efectos diferentes tipos de técnicas entonces no hay que abusar al pasar el papel porque perderíamos el encanto que tiene la acuarela que es esa superposición de capas y la claridad de la acuarela entonces por eso les digo que no hay que retener tanto a menos de que sea necesario crear cierta profundidad la idea es mostrarles diferentes formas de pintar con lápices de colores y con la acuarela en crema el tarrito para que ustedes miren la diferencia también voy a cambiar de papel este dibujo lo estamos haciendo sobre papel dures y con colores que el papel sería de 180 gramos pero también lo vamos a realizar sobre el papel acuarela que ya es un poco más grueso y más poroso es para que ustedes vean la diferencia y cada quien mira más o menos la textura que quiere lograr con la acuarela nosotros podemos sacar esos tonos de algunos objetos o de naturaleza o de un animal digamos como ejemplo les voy a poner esta rama, este palo y vamos a iniciar con un poco de café oscuro un poco de ocre y amarillo con esos tres colores vamos a generar la textura de la madera pero como estamos hablando de un árbol vivo vamos vamos a agregarle un poco de verde ahorita cuando pasemos el pincel vamos a mirar esa textura que nos va a dar y los tonos en si de una rama de un árbol y siempre llevamos una escala como pueden ver llevamos una escala de oscuro a claro todo dibujo necesita una escala de oscuro a claro es la profundidad es el realce es el volumen y todo dibujo lo lleva como pueden ver creamos esos colores esos tonos que en realidad tiene una ramita a esta rama le dimos profundidad le dimos movimiento a algunas personas les cuesta mucho hacer que una rama se vea otra adelante otra atrás como se pueden dar de cuenta tiene una curva se ve que sobresale entra y vuelve y sobresale eso lo logramos con la profundidad mas cerca mas grande mas lejos mas pequeño y si es mas lejos mas profundidad si es mas cerca mas iluminación vamos a darle un poquito mas de profundidad mas de movimiento a esa rama que se vea un poco mas alejada donde debería de estar mas curva y vamos a hacer que esta rama quede hacia allá que tienda a salir hacia la parte de atrás y hacia adelante y vamos a crear una en la parte de abajo que quede en diagonal y yendo hacia el fondo pero vamos a hacer alguna ramita que se quiso venir hacia la parte del frente nosotros podemos ir logrando eso como le digo con la profundidad y vamos a crear otra ramita por acá la ramita que sale y vamos a agregarle un poquito de hojas o vamos a simularlas este es un video basico para que ustedes puedan aprender hacer su primer dibujo e ir practicando entonces trate de hacerlo lo mas sencillo posible lo mas entendible posible y no lo puse en tantos planchos de tiempo quedo mas en tiempo real para que ustedes pudieran visualizar mejor y puedan entender vamos a ir subiendo mas videos de esta técnica de acuarela y vamos a ver diferentes técnicas vamos a explorar diferentes técnicas de la acuarela y conforme vayamos subiendo nuevos videos vamos a ir haciendo mejores trabajos vamos a ir agregandoles un poco mas de detalle para que ustedes vayan avanzando y vayan comprendiendo mejor pero los primeros videos seran muy basicos como siempre hago en el canal videos basicos para que ustedes puedan entender y ir avanzando en un plano en orden de nivel desde abajo hasta arriba asi es la manera mas facil para que ustedes puedan entender bien para que comprendan y puedan ponerlo en practica ahi en la zona del pecho en lo amarillo con naranja hicimos un poco de goteo lo mismo en la parte de la cola con negro generamos un gris hicimos goteo aqui en el fondo con el azul estamos haciendo goteo tambien y a la vez un lavado degradado que vendria siendo otra tecnica bueno y hemos creado las hojas vamos a darle un poquitico mas de profundidad y vamos a hacerle un poco mas de unas líneas vamos a darle un toque personal para que siga conservando un poco de boceto y bosquejo algo mas sketch bueno amigos gracias por llegar a la parte final del video espero que les haya gustado espero que hayan entendido que lo pongan en practica y que les haya sido de gran ayuda que es lo importante recuerden que este es el inicio de acuarelas y lo que nos queda por aprender bueno amigos este es el resultado final de nuestro dibujo espero de verdad que les haya sido de gran ayuda y si te gusto puedes darle like al video y dejarme un comentario y si no te quieres perder ningun nuevo video puedes suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones no siendo mas un saludito para todos mis artistas y nos vemos hasta en un proximo nuevo video y y y y